Nosotros no sabemos. La observación principal, ¿cuál es, doña Chalito, de no tener el conocimiento? Porque según la ministra dice que también bajar los costos de los medicamentos, poder traer más medicamentos. No, mire, nosotros no sabemos nada de este proyecto de ley, no conocemos ni una fotocopia, no sabemos qué contiene, si tiene todos los alcances para los pacientes con cáncer. No conocemos todo esto. Para poder ser parte de esto, por lo menos, pues, que nos hagan llegar una fotocopia. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Nosotros le invitamos a la hermana ministra que pueda venir aquí al piquete de huelga. Pedimos al señor Borda que venga. Nosotros le invitamos a la primera cumbre de salud para pacientes con cáncer, una ley consensuada. Queremos que sean parte también profesionales en el área. Bueno, ya ha habido cuatro bajas. Ya nos sentimos cansadas, pero no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Hemos estado cuatro, cinco años en las calles pidiendo un oncológico, pidiendo las necesidades del paciente con cáncer. Lamentablemente se han cumplido algunas cosas. El presidente, el hermano presidente, dio la orden de que nos atiendan a este sector. Lamentablemente, el brazo operativo del ministerio no funciona. No funciona. Nosotros queremos hacer saber a la población que nosotros siempre hemos estado dispuestas a trabajar. Nunca se nos ha informado, por ejemplo, sobre este proyecto de ley. Nunca nos han dicho nada. Y sobre los medicamentos que me preguntaba. Nosotros hemos tenido una reunión con la ministra de salud hace meses. Nos dijo, denme 60 días para hacer el estudio.